¡Ahhh! 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 Y ya vamos a la recta final Quiero que todos lo dimos porque ya vamos a lo último Le dan un aplauso a la señora Maribel que en ese momento estamos todos reunidos en esta bonita noche de veras esperamos que se vaya con todo el mejor compañero y de todos sus buenos seguidos dentro de los museos y un torpo limpio que estará por ahí que la pasen muy bonito de veras, muchas felicidades ¿Puedes poner la bala? ¡La bala! Quiero la bala para despedir con sangre de prejuicios y... ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.